¿Qué ha pasado? Los bomberos están tratando de retirar estos fierros y la parte de la carrocería de esta camioneta. ¿Para qué? Para poder retirar a la persona que ha quedado atrapada atrás. Estamos hablando, no podemos observar la placa. El auto ha quedado completamente destrozado. Esto es vía expresa con dirección hacia Miraflores, a la altura del banco Interbank. Vamos a tratar de conversar con una de las personas que ha quedado con lesiones leves. No sé si es que desee hablar. A ver, vamos a acercarnos. No, 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 no desea conversar. Está bastante asustada por lo que ha pasado. Pero a ver, por lo que podemos observar serían tres personas. Una todavía está atrapada en la camioneta. Ustedes pueden observar cómo los bomberos están tratando de alzar, de levantar el techo de esta camioneta para que sea más fácil el hecho de poder retirar a la persona atrapada que está en el asiento de atrás. Repito, esto es vía expresa con dirección de la Victoria Asia, Miraflores, San Isidro. Estamos a la altura del banco Interbank y por eso hay cierta congestión a esta hora de la mañana. Ya acá están los bomberos, también la policía, el escuadrón de emergencia está tratando de ayudar en el tema del tráfico. Esto ha sido hace unos instantes. Nada más hemos llegado rapidísimo ante esta emergencia. Vamos a tratar de ubicar la placa de este vehículo. ¿Para qué? Para que de repente algún familiar que de repente... A ver, voy a mencionar la placa F3R554. Esa es la placa de esta camioneta Hyundai. R554 se ha despistado. No sabemos si es que iba a toda velocidad. Perdieron el control y ha terminado en ese lado derecho de la vía expresa. Ya están trabajando los bomberos. Al parecer ya van a poder sacar a la persona que se ha quedado atrapada en la parte del asiento de atrás. Karina, Karina, y algún testigo te ha contado qué es lo que ha pasado, cómo se produjo este accidente, este auto ha quedado como un acordeón prácticamente al punto que no pueden sacar a la persona que está en la parte de atrás porque está atrapada entre los fierros de este automóvil. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Chocó contra otro carro? ¿Alguien te ha contado algún testigo contra qué ha chocado? ¿Quién le está viniendo atrás de ellos? Un señor dice que venía atrás con el vehículo y se ha salvado, pero iba a velocidad. Velocidad, velocidad, claro. Ha perdido el control. Ha perdido el control, exactamente. He podido ver que eran tres pasajeros. Eso es lo que estamos viendo, pero no sé si está el chofer o parece que la chica estaba manejando. Bueno, hemos visto ya a una persona que está siendo atendida, tiene lesiones leves. La otra persona que está acá atendida en el GRAS, que está siendo atendida por el SAMU y los bomberos, y hay otra persona que está atrapada aún en la parte del asiento trasero de esta camioneta. Las tres personas están con vida, felizmente. Solamente los bomberos están tratando de quitar el techo de la camioneta. ¿Para qué? Para poder retirar con facilidad a la persona que ha quedado atrapada. Aparentemente, no podemos asegurar, habrían estado yendo a excesiva velocidad. Han perdido el control y por eso que se ha despistado. Vamos a tratar de ir en la parte alta mientras que ustedes observan esas imágenes para ver si es que alguna de las personas que están acá han podido observar cómo así ocurrió el accidente. Señor, ¿usted estuvo presente? Yo lo escuché. Ahí se han dado contra el poste. Ahí se han dado. Bueno, nos comenta acá un señor que ellos han perdido el control y han impactado finalmente contra el poste, este poste que observan acá, Castañeda, ese poste, y de ahí ya se ha volcado en esta parte del costado del GRAS. Bueno, entonces parece que... El vehículo pertenece a Regina... A ver, repetimos el nombre, por favor. Regina Lidia Calizaya, ese sería el nombre de la persona propietaria de este vehículo. No sabemos si es que es la señorita que está siendo atendida por el SAMU. Regina Lidia Carizaga... Arizaya. Arizaya. Rodri Calizaya... Sí. Sería el otro propietario de esta camioneta. Bueno, vemos cómo los bomberos van realizando una labor casi quirúrgica, ¿no?, para poder abrir el auto. Ahora van a retirar otra parte de la carrocería y así van a tener más espacio para poder realizar la evacuación. El traslado de esta persona que ha quedado atrapada. Ya hay dos unidades de ambulancia de los bomberos para poder trasladar a los heridos, mientras que a la otra señorita, estamos viendo que ya la han puesto el collarín, está ya en la camilla, y el personal del SAMU ya en unos instantes seguro va a levantar la camilla para poderla ingresar a la ambulancia. Esto, este accidente ha sido hace unos cuantos segundos, nosotros hemos sido los primeros en llegar, y lo que nos comentan los testigos es que esta camioneta, el conductor, habría estado yendo a excesiva velocidad, ha perdido el control, ha chocado contra este poste, y finalmente ha quedado hacia un costado de la vía expresa con dirección de la Victoria hacia Miraflores. Estamos a la altura del Banco Interbank, justo Javier Prado con vía expresa, ¿no?, para ser más claros. Así es, Karina, vemos ahí que está retirando el... Ahora sabemos que eso del vehículo por el registro no tiene papeletas, al parecer, al parecer por la ropa que visten, habrían estado viniendo de una celebración, de una reunión, porque las personas están con ropa de... bien maquilladas, con ropa de fiesta, ¿no? Entonces quizás, no lo sabemos, no podemos asegurar, han venido a una celebración... ¿Sabes quién manejaba, Karina? ¿Sabes quién manejaba el vehículo? Aparentemente es la chica que está siendo trasladada ya por el SAMU, la que está en camilla, aparentemente. Hemos visto otra persona, otra señorita, que está con algunas lesiones, pero no ha querido declarar. Y este, me parece que es un hombre, el que está en la parte de atrás, en el asiento de atrás, que todavía no ha encontrado atrás. O sea, la señorita, la que está en la camilla, vendría a ser la que habría estado conduciendo. Eso no lo podemos asegurar. Y, Karina, ¿tenemos algún alcance de... Vemos, pues, a los bomberos haciendo el mejor esfuerzo y, además, con tremendo profesionalismo que los caracteriza por abrir esta camioneta. Pero, ¿tenemos algún alcance de la salud de las personas que están adentro? Sé que no se puede ver mucho, pero ¿están bien? ¿Digamos, responden a la voz de los bomberos? Sí, 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 sí. Estamos viendo que está... Inclusive estamos viendo su manito izquierda. Perfecto, es buena noticia. Los bomberos le están hablando, o sea, definitivamente tiene unas serias lesiones, porque ha quedado atrapado con los asientos, con la carrocería. Definitivamente sí está en una situación bastante grave, pero está consciente, porque hemos visto que los bomberos están hablándole y él está moviendo la mano, o sea, está consciente. Estamos viendo que los bomberos tratan infructuosamente de sacar a la persona que ha quedado atrapada entre los fierros de esa camioneta, sin embargo, aún no les es posible. Incluso han retirado el parabrisas delantero y ahora tratan de levantar, quieren levantar todo lo que es la parte del techo, del auto. Y para proteger, Magali, para proteger el rostro de esta persona que está atrapada, le han puesto una bolsa de plástico bastante gruesa. ¿Por qué? Porque ellos, los bomberos están, al momento que están tratando de sacar parte del techo, puede caerle alguna pieza, algo en su rostro. Entonces, por eso que han cubierto toda su cabecita para que no sea dañado al momento de que está retirando el parabrisas y la parte del techo, ¿no? Qué terrible tragedia. Como dicen los testigos, la persona que manejaba este vehículo venía a gran velocidad y en un momento determinado ha perdido el control de la camioneta y se ha estrellado contra un poste, quedando de esta manera. ¿Qué tal fuerte debe haber sido el impacto para que quede hecho un acordeón? No, y lo que decía Karina, con la prudencia... Me están diciendo los testigos, Castañedas, mi camarógrafo, sí que me puede acompañar, que han venido más o menos, calculan a una velocidad de 80, de 90. Han chocado primero contra este árbol, han subido en la parte del gras, han impactado contra el poste y de ahí ha terminado donde ustedes pueden apreciar. Entonces, aparentemente, la excesiva velocidad ha perdido el control, el conductor o la conductora, no lo sabemos aún, y ha terminado en esta situación. Un fuerte, un fuerte choque que deja a tres personas heridas, uno de los cuales todavía está en la parte de atrás. Los bomberos, como ustedes pueden ver, gran trabajo el que está realizando. Están abriendo el agua con un grupo en el plazo del capó. A esa persona. Vemos que está consciente, está respirando, está con lesiones muy graves, muy severas, pero los bomberos están ahí. Es decir, es un hombre que estaba sentado en la parte del asiento de atrás. Pero han levantado como una gelatina la parte del techo del auto. Y todo para sacar a esta persona, porque parece que no había otra forma de sacarlo a través de la puerta, ya que estaba todo hecho, los fierros todos comprimidos y arrugados. Ahora, como decía Karina, con la prudencia que la caracteriza, nosotros no tenemos idea de cuál ha sido la causa que ha llevado a quien manejaba, que tampoco sabemos quién es, a estrellarse, pero sí podemos, sin ninguna duda, hablar de una velocidad relevante. Porque para que el impacto del auto haya sido de esa magnitud, el auto ha tenido que estar yendo a una buena velocidad. Y la verdad es que... Inclusive uno de las zapatillas ha quedado en la parte de atrás. O sea, ya se imaginan este fuerte impacto, cómo el cuerpo se queda. O sea, si la verdad que ir a excesiva velocidad es más, si es que se comprueba que el conductor o la conductora estaba en estado de ebriedad, no pueden ser así de responsables. No pueden... Porque aparte de perjudicarse sus vidas, perjudican también a otras personas. Hay un conductor que no quiere salir en cámara, pero me dice que él estaba yendo atrás. Y que él ha tenido que girar, virar hacia el otro lado para no ser impactado o dañado de una cierta forma, ¿no? Entonces, más precaución. No pueden ir a excesiva velocidad. Miren, en este caso, como dicen los testigos, perdió el control la persona que conducía... Lo sacaron ya. ...de esa situación. Ya por fin han podido retirar al hombre que estaba atrapado en la parte de atrás gracias a la labor de los bomberos. Después de varios minutos. ...este personal del SAMU, que le va a dar la atención adecuada. Magalí y Jair. Ha tenido que abrir el...